¿Qué pasa, hermano? ¿Qué tal, Manu? ¿Cómo estás? ¿Todo bien o qué? Sí. El campo lo dejaron muy bonito, ¿eh? Cuando lo pintaron. Sí. Muy bonito. El símbolo de los valientes. ¿Vas cómo está el coche? Está muy bonito. Bonito, ¿eh? Sí. Espacio. Muy bien. Son siete plazas. Es una maravilla para la familia. Bueno, Lía, ¿qué tal la vuelta a Valencia? ¿Bien? No, bien. Contigo siempre bien. Acaso. Bueno. Qué buena presentación hicimos los dos juntos, ¿eh? Sí. Ya te conoces la ciudad, el estadio, todo. Sí, un poquito. Te sabes Valencia, pero no algunas zonas, ¿no? Sí, exactamente. Yo te lo explico. Yo he tenido suerte. He tenido suerte porque... ¿Tú eres de aquí? Sí, soy de aquí y encima me pasé toda mi infancia aquí en el club. Luego me fui un año a Cádiz. Me pasé diez años en Villarreal, que también viviendo aquí en Valencia y ahora la vuelta aquí. O sea que no me he movido de aquí. No conozco otra cosa que no sea de aquí. ¿Has conviado mucho la ciudad o no? Desde que yo era pequeño, sí. Sí, sí, sí. Toda la zona de Cortes Valencianas, todo eso. Antes, cuando yo iba a la Ciudad Deportiva del Valencia, eso era una carretera recta. Y luego la salida de la Ciudad Deportiva del Valencia era súper peligrosa porque era como una calle que no te ponía ni Ciudad Deportiva del Valencia. Una callecita que tenías que meter a la derecha y luego con el caminito, sí. Cambió, cambió mucho. La Ciudad Deportiva también ha cambiado. Yo cuando empecé a entrenar ahí, todos los campos de cipa artificial eran de tierra. No, era todo de tierra, de tierra, todo, todo, sí, sí. Y eso sí que ha cambiado. Lo bueno es que ha cambiado para mejor. Eso es lo más importante. Eso es lo bueno. Bueno, y en estos dos, tres años, ¿qué has echado de menos de aquí de Valencia? Para mí, el tiempo. El tiempo, el clima. El clima aquí está muy bonito. Que también la, ¿sabes? Estación de seguridad de la Ciudad. Sí, sí, hacía muy seguridad. La arquitectura es diferente. Para mí me ha gustado mucho. Por eso es que me alegro mucho estar aquí ahora, ¿sabes? Es también diferente. Vivir en una ciudad así, que no hay mucho tránsito, es muy tranquilo también. La gente es muy bien. Para mí te da serenidad, ¿sabes? Para vivir, también para ir a entrenar. Mucho mejor. Sí, al final has tenido esa suerte de poder conocer diferentes sitios y poder valorar lo mejor y lo peor de cada sitio. La Champions es maravillosa. Una competición para un club, para los jugadores. El himno, ¿eh? El himno es increíble. La Champions es una cosa diferente. Pero es que en Champions todos los equipos son top, todos los equipos. Ah, es verdad, Champions es una... muy dura, muy difícil, ¿eh? El año pasado la IJAC se hizo muy bien, una sorpresa, a ver si nosotros este año damos la sorpresa, ¿no?, como ellos. Estaría guay, ¿eh? Sí. La verdad es que está muy cómodo, muy seguro, todo táctil, súper chulo. A ver, a ver, a ver cómo está la música. Bueno, ya estamos llegando. Entrenar. Estamos listos para entrenar. Con este coche tope. Ciuta espantilita. Bueno, hermano, nada, vamos a ver el lío. Bueno, nada, hombre, a ti. Vamos, a ver.